A contarles a la audiencia lo que pasó, lo que pasó en estas últimas horas un colega, un colega que fue a ver un partido de fútbol. Nosotros, mirá, te cuento, estamos en La Plata. El colega, Leo Nieva, así se llama, que vive en esta cuadra, fue a ver a estudiantes a la cancha de Lanús. Esto fue el jueves a la noche. ¿Qué pasó? Leo deja el auto estacionado ahí cerquita de la cancha. La Plata, por supuesto que estaba viendo el partido de estudiantes en ese momento con un equipo de Córdoba por la Copa Argentina, le abren el auto, le sacan unos papeles y entre esos papeles, Edu, estaba el seguro, ¿no? Como todos tienen el auto, el seguro, por supuesto, no se puede circular sin eso. Bueno, en el seguro obviamente figura la dirección, la dirección del domicilio particular. ¿Qué hicieron los delincuentes? Se vinieron hasta acá, Edu, se vinieron hasta La Plata, de Lanús hasta La Plata, 56 kilómetros. Le robaron la llave, le robaron el control remoto del portón de ingreso al edificio y entraron, entraron a la casa. Entraron a la casa y estaba la mujer de este colega nuestro, un periodista del diario Perfil. Bueno, imaginate la desesperación de la mujer, ¿no? La mujer con dos nenitos, 5 y 9 años, los chicos empiezan a gritar desesperadamente, los delincuentes, tengo entendido que eran tres, aparentemente eran tres, no pudieron concretar el robo y felizmente no pasó a mayores, digamos, se fueron, no concretaron el robo, pero imaginate el momento de esta pobre familia, el colega nuestro se dio cuenta cuando salió de la cancha que algo raro, extraño estaba pasando porque no le funcionaba la apertura automática del auto, tuvo que abrir poniendo la llave como tradicionalmente se hacía antes y a partir de allí empezó a sospechar. Claro, cuando llega aquí a su casa, bueno, su mujer le cuenta lo que pasó, ¿no? Ya antes de llegar aquí ya se comunica con él para contarle lo que estaba pasando. Estamos en la zona de la Plaza Malmiras Argentina sobre la avenida 19 y 51. Aquí, en esta cuadra, es donde ocurrió este hecho, Edu. Sí, la verdad que lo que mencionás, lo que acabás de describir, Marce, nos lleva a lo que advertía hace muy pocos días Carlos Salerno, ¿no? Cuando contabas que a una persona le habían robado las llaves de su vehículo, las llaves de su casa y a partir de ahí fueron y le desvalijaron la casa. ¿Sabés que quiero aportar algo de lo que está contando Marce? Ya que estamos contando este caso, Leo Nieva, que es el periodista involucrado, me escribió el viernes, charló conmigo, me dice, vos sabés que se quedó viendo una nota que habíamos hecho en BDA, me dice, empezá a buscar porque me dijeron que habías contado del robo con modalidad, robo de frecuencia de llave de cierre de auto, me dice, porque yo te puedo asegurar, me contaba Leo Nieva, que es la víctima, que yo, me dice, Carlos, te aseguro que yo cerré el auto. Yo cerré el cierre centralizado del vehículo, cerró el auto, lo asegura, traté de abrir la puerta y no pude y me fui.